¡Gol! Lindo para el chamfle, claro está, 1, 2, 3, 5 la barrera, está mirando Alonso para el chamfle, a ver, ahí va, y va el chamfle, Alonso el desvío, ¡Gol! De River, Alonso le tiró libre, River 2, Boca 0, otra vez Alonso. Alonso el desvío, ¡Gol! Alonso el desvío, ¡Gol!